Parte final de Mototime y en imágenes largando ya las categorías grandes del Enduro Provincial y para comentarles la nota que vieron anteriormente de Monster Cross, la verdad que es una alternativa para tener en cuenta, para aquellos que de día quizás no pueden ir a entrenar, miércoles a la noche de 19 a 23, 30, 24 horas a veces, para poder entrenarla es realmente una muy buena opción para los crossistas y para los enduristas que por ahí no tienen tiempo de hacerlo en otro momento se comen un chori, se comen algo muy rico, muy bien preparado por la gente de Walter y en imágenes ya los seniors, los junios libres, los Master A, lo más picante del Enduro Provincial en carrera buscando los puntos gordos que otorga este Campeonato Provincial de Enduro y con pilotos de gran renombre como el que vemos en imágenes Ramiro Muchástegui del RPM Kawasaki piloto que ha vuelto a prestigiar nuestro Enduro y al cual sin dudas nos da un placer enorme verlo en competencia porque tiene un andar sensacional, sorprendente verlo pasar, aquí lo vemos de nuevo en imágenes va agarrando ritmo y atrás Marcos Giustosi, el piloto de Neuquén que finalmente sería el ganador y se quedaría con los 21 puntos que otorgaba esta competencia en la ciudad de San Carlos Minas en la localidad de San Carlos Minas al noroeste de Córdoba y la cual hacemos votos desde aquí para que el año que viene vuelva a repetir una fecha dentro del calendario del Enduro Provincial vamos a ver las posiciones en la categoría grande del Enduro Provincial en las seniors es puntero el múltiple campeón, el 5 veces campeón César de Ordanengo con 39 puntos, es escolta Fabricio López del equipo Dos Ruedas con 28 puntos y la tercera plaza es para Roberto Sánchez de la Falda con 27 puntos se mantiene expectante en las seniors en la junior libre lo dicho anteriormente Agustín Maldonado intratable Agustín, 42 puntos producto de las dos victorias los 42 puntos puestos en juego se los ha quedado el piloto de embalse segundo lugar para Federico Guzmán de la Rioja que suma 32 unidades y el tercer sitio en el escalón de la junior libre lo ocupa Santiago Vázquez del equipo KM Sport con 30 unidades en la otra categoría caliente del Enduro Provincial los másterá David El Negro Oliva, 32 puntos, es el líder y defenderá lo que fue su victoria en el 2010 en Villa Allende en la tercera fecha para tratar de seguir arriba en el tope de las posiciones segundo lugar para Julián Motura con 27 unidades y tercer lugar para uno de nuestros auspiciantes que desde ya le agradecemos a Curleto Moto Pablo Curleto de Mina Clavero con 23 puntos a pesar de que Pablito no tuvo la mejor de las suertes en esta carrera tendría una caída importante y eso lo relegaría un cacho ¿no? pero bien, bien Pablo Curleto que desde ya le agradecemos al igual que a la gente de Top Bikes a la gente de Ducati, de KM Manzotti de Gimnasio Action, de Moto Parts con Oscar al frente a todos ellos les demandamos nuestros mayores agradecimientos por haberse sumado a la propuesta de Moto Time al igual que Paul Bolain y Alfa Welding y aquí ya lo que fue la coronación la entrega de premios para los seniors una prolija entrega de premios realmente con trofeos que para quienes se llevaron uno fueron muy mencionados muy apreciados realmente muy linda la entrega de premios preparada por el Club de Doctors en imágenes lo que fue la categoría junior limitada vemos en imágenes a Nico Soriano de una gran carrera la Master A con Sergio Casmer del Debro Team que se llevó el triunfo volvió a las pistas y se llevó el triunfo Carlos Juan, feliz por haber roto la racha y poderse haber quedado con el primer puesto en la Master B Tomás Vigilanti del KM Sport fue el más rápido en la promo al igual que Javier Arias en la Principiantes y nuestro comentarista del lunes pasado Juliano Rolandi lo veíamos en imágenes y los chicos que como dijimos ojalá tengan un número mayor para la próxima fecha nos vamos despidiendo la invitación está hecha primero de mayo en el Cicero 14 y 15 de mayo en Tala Cañada Enduro de Gigantes espero que hayan disfrutado de nuestro programa muchísimas gracias nos vemos el lunes que viene hoy nos estrazo el esplanco burlándose de todo el mundo incierta el ácido directo a mi sien hoy dejamos caer el manto que no está que no está